bienvenidos a otro vídeo más aquí en tu canal sopa de pito sb hoy nos venimos al municipio de cinquera esto queda en el departamento de cabañas esta es la calle principal que conduce al parque donde sale iglesia y uno muevo el bus que se ve allá es el bus que viene a cinquera que se sale de hilo vasco hacia cinquera se tarda como una hora aproximadamente y sale del instituto nacional de hilo vasco allá se meta se tarda como una hora en venir y es el bus de la 482 el pasaje vale 70 centavos de dólar esta es la iglesia estas bombas que están aquí son las que tiraron y no explotaron esto fue durante el conflicto armado la más grande mide aproximadamente unos 60 unos 70 metros de altura aquí vemos una placa de monseñor romero aquí ya vemos el parque central de cinquera allá se ve otra bomba de las que no explotaron vamos a ver la otra bomba tomen nota que estas bombas no explotaron las pusieron aquí como atractivo turístico esta es la iglesia principal de cinquera y está frente al parque central aquí hay una cancha de básquetbol también hay juegos para niños aquí tienen una cola de helicóptero vamos a ver qué dice la placa vamos a ver qué dice la placa Aquí dice que el helicóptero fue derribado. Aquí hay unos fusiles que se ocuparon en el conflicto armado. Aquí hay unos fusiles que se ocuparon en el conflicto armado. En honor de San Nicolás Obispo. El bus que viene a Sinquera, que es la 482, sale de Hilo Vasco, viene a Sinquera y se va a Xuchitoto. Esta calle que vemos es la que va para Xuchitoto. Esta es la alcaldía municipal de Sinquera. El primer domingo de cada mes, Sinquera cuenta con un mercadito y venta de comida. Esto está ubicado frente al parque central de Sinquera. Aquí en esta casa pueden pedir información sobre Sinquera. El museo, el parque ecológico. Lastimosamente al museo no pudimos ir porque solo está abierto de viernes a domingo. Es un lugar muy bonito. Es un lugar fresco, con vegetación y su gente es muy amable. Estas son las calles que conectan al parque central. Estas son las calles que conectan al parque central. Es un lugar muy bonito. Suscríbete y comparte. Activa la campanita. Aquí les dejo este código para que lo escaneen y conozcan un poco más de Sinquera. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo video aquí en Sopa de Pito SB.